PNC captura a Mareros 18, presuntos responsables de participar en la muerte de un inspector y de herir de bala a un agente de policía. Jairo, de 22 años, fue capturado tras un operativo en el kilómetro 178 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Aldea Llano Largo, en Gualanzacapa, por ser presunto responsable de haber participado en la muerte de un inspector y de herir de bala a un agente de policía. En el municipio de Gualanzacapa, mientras que en el kilómetro 182, Aldea Doña María, en el mismo municipio, fue capturado Edwin de 20 años, alias El Peludo, ambos presuntos integrantes de la pandilla del barrio 18. La motocicleta en la que se conducían fue abandonada a un lado de la cinta asfáltica en el kilómetro 183 de la ruta al Atlántico. En este hecho, falleció el inspector Josué Alejandro Salocan y resultó herido el agente Deris Egodelder Martínez Umaña, quien se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Policía Nacional Civil lamenta el fallecimiento del inspector Josué Alejandro Salocan, de 40 años, quien ingresó a la institución en el año 2003, en la doceava promoción, con 20 años de servicio. Se solidariza con sus familiares. Mientras tanto, los detenidos fueron puestos a disposición.